hola bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como crear un archivo zip para flashear por recovery para el que no lo sepa los telefonos android tienen un pequeño programa llamado recovery que se puede abrir en la secuencia de inicio del telefono y que sirve para entre otras cosas limpiar el telefono de aplicaciones instaladas por el usuario instalar roms y tambien para flashear archivos zip como los que voy a mostrar en este video para flashear archivos zip es conveniente tener un recovery modificado pues los originales de fabrica suelen tener limitaciones a la hora de flashear archivos y solo permiten los zip de la propia marca del telefono asi que mejor pasarse por un foro especifico del modelo de tu telefono y flashear un recovery como por ejemplo clockwork mod que tiene muchas mas opciones que los originales de fabrica para crear archivos zip flasheable voy a utilizar la aplicacion zipmed con estos archivos podemos instalar programas cambiar la configuracion de nuestro android y muchisimas otras opciones que iremos viendo al descomprimir un archivo zip flasheable nos encontramos con la ruta donde esta el archivo que vamos a flashear en este caso la animacion de arranque de android 6.0 y en esta carpeta se encuentra la firma del archivo y los comandos que automatizan la instalacion del archivo asi que abrimos zipmed y pulsamos en el simbolo mas y nos dara a elegir entre 5 tipos de zip zip de aplicaciones instaladas y aplicaciones de sistema desde data podemos hacer copias de las redes wifi guardadas mensajes y otras opciones desde system podemos hacer una copia de la animacion de inicio de android del archivo de configuracion voilprop desde esta opcion podemos hacer una copia de un archivo y desde aqui podemos hacer copias de carpetas enteras asi que voy a hacer una copia de la animacion de arranque y pasarlo a otro telefono aqui elijo la ruta donde se guardara el zip y pulsamos en ok asi que iniciamos y buscamos la carpeta donde esta el archivo .zip para archivos tan pequeños no es necesario borrar la cache asi que instalamos y pulsamos en reiniciar y como podemos ver ya tenemos la animacion de arranque pues hasta aqui el video de hoy no olvides darle like si os gusto el video y hasta pronto vamos a ver y 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